hola que tal muchas gracias por visitar el canal estamos aquí con un nuevo vídeo y con más informaciones en tu canal chala tv intentan desacreditar a la hija de chedi garcía chelsea bautista en un supuesto vídeo íntimo el cual digo desde ahora que no es ella no sé cómo hay personas que intentan hacerle daño a una jovencita que no se mete con nadie y sólo está enfocada en salir adelante ya que es muy inteligente carismática y muy educada sin duda alguna una jovencita muy ejemplar la cosa es que chedi garcía hizo un vídeo a través de su cuenta oficial de instagram donde se le puede ver indignada enojada y con su razón ya que ella no entiende cómo existen personas tan baja y con tan mala intención como para querer pretender hacerle daño a su hija sin ningún tipo de justificación antes de ver el vídeo te recomiendo que te suscribas al canal activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido dale me gusta a este vídeo para que la información le llegue a más personas ahora sí veamos lo que tiene que decir chedi garcía sobre este caso que involucra a su hija chelsea bautista miren yo sí estoy agradecida del pueblo dominicano del cariño y el amor y el respeto que le tiene a mi familia yo sí estoy agradecida de lo que representa mi familia para muchas familias dominicanas me ha costado muchas horas de sacrificio muchas lágrimas porque ser madre soltera y levantar a dos hijos no es fácil estoy orgullosa de mi hija chelsea por todo lo que representa para la juventud por todo lo que me dicen de ella cuando salgo a la calle es un ejemplo de niña porque es buena es humilde es trabajadora se graduó con honores es súper cariñosa es una niña súper es centrada correctica yo soy la loca de la familia y chelsea es el equilibrio y estoy tan orgullosa de chelsea estoy tan agradecida de todo el cariño y el respeto que ustedes le tienen a mi hija y en el segundo vídeo le explico por qué viene esto ocurre que como chelsea tiene su noviecito muchachito igual que ella chelsea tiene 18 años y yo le dije mami cuando te guste un muchachito usted lo trae a la casa a mí no me gusta que usted ande por ahí no se me deje manosear no me beba nada raro de nadie yo soy muy clara y muy estricta con mi hija usted lo trae aquí sea quien sea yo se lo acepto pero a su casa el muchachito viene aquí en estos días tenían un coro se fueron para la discoteca con una sobrina mía que estaba de cumpleaños y yo tengo varios días que dicen que hay un vídeo circulando de chelsea chelsea te pusiste a besarte con tu novio y te grabaron eso es seguro te lo dije que la gente desgracia y mala no mami yo no me beso en la calle por lo que tú me has dicho yo estoy loca por ver el vídeo mami yo estoy loca pues yo no sé qué me tienen en zozobra con eso ya yo estoy desesperada para que tú lo vea ver porque yo estoy segura que yo no he hecho nada la maldad nuevamente señores es algo que yo no voy a poder me voy a morir sin entenderla la perversidad como un ser humano se alegra coño de debaratar gente de levantar calumnia ese deseo de de que de de lo bueno de dañarlo de llenarlo de escoria o sea señor es un vídeo sexual asqueroso de una muchacha boca abajo con el afro así igualito que chelsea se sabe que no es mi hija con las uñas largota y entonces morenita con un señor mayor una cosa horrible dándole sexualmente cuando para mí mi hija es una señorita una muchachita sana un angelito señores es un angelito yo digo dios cómo andamos qué pena de la gente no me no 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 no